El proyecto se llama AMOR ARTIFICIAL El proyecto se llama AMOR ARTIFICIAL Es este amor tan artificial Se mete tus venas, no te deja escapar Es este amor tan artificial Si te descubras, se rompe lo conquistar Ya que puedo esperar de este amor Ya que puedo esperar Y ya que puedo esperar de este amor Y ya que puedo esperar AMOR ARTIFICIAL Quiero todo solo AMOR ARTIFICIAL Para mis ilusiones AMOR ARTIFICIAL Quiero todo solo AMOR ARTIFICIAL Para mis ilusiones AMOR ARTIFICIAL 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 ¡Gracias!